Por favor, será genial. Es de unos zombies que invaden la tierra y unos niños tienen que acabar con todos. Ah, claro, de eso sí te acuerdas, ¿no? Pero cuando te pregunto si llevas tu almuerzo, siempre finges demencia. Tendré cuidado, como siempre. No tan rápido. Antes de irte, quiero que hablemos. Hay algo que quiero darte. ¿20 billetes? No empieces. Digamos que es un regalo atrasado de tu padre. Está arriba en mi cama. Sube por él mientras yo termino aquí. Lo abriremos juntos. Sabía que no esperarías. ¿Sabes qué es derecho de nacimiento? Es algo que forma parte de ti. Como tu nombre. Antes de que tu padre volviera al espacio. ¡Ah, mamá! Sé que parece una locura y nunca me creíste, pero cambiaron las cosas. Y ahora más que nunca necesito que confíes en mí. Quizá esto ayude. ¡Guau! Tranquilo, vaquero. Solían ser de tu padre. Antes creía que las dejó para protegernos. Pero podrían ser pisapapeles. Aunque si sirven para convencerte de quién es en realidad, quizá puedan protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Tu padre no solo era de otro planeta, Peter. Era alguien importante. Y por eso tiene enemigos. ¿Qué tipo de enemigos? No lo sé, cariño. Su pueblo estaba en guerra. Y sabía que si se quedaba con nosotros, lo seguirían hasta la tierra. Así que tomó una decisión. Renunció a su vida por el bien de su pueblo. Tu padre se fue para protegerlos. Y por 13 años funcionó. Pero ahora algo se avecina. Sé que nos observan. Mamá, si tenías tantas ganas de jugar algo, me lo hubieras dicho. Ojalá me equivoque, Peter. En serio. Pero ser el hijo de un rey en cualquier planeta, significa que estarás en peligro por el resto de tu vida. Eres muy valiente. Pero también debes ser astuto. Las cosas podrían complicarse. Dejaré que Kubrick salga. Ahora vuelvo. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya me está dando miedo! ¡No sé, Peter! ¡Yo también! ¡Tenía que ser justo! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Basta! ¡Mamá! ¡No! ¡No! Por favor, no! ¡Déjame ir! ¿Pero qué? Hola, amiguito ¿Qué haces aquí? Tuvieron suerte Casi los asesinizados Se dice, asesinamos ¡Eso es lo que dijo! Oye, no todos tienen tu léxico Ay, no puede ser Los habríamos matado a todos Pero no a ti El señor, cuente No, mi señora te quiere Terminó demasiado Pues su misión fue un fracaso Rotundo Peter Krill Estos cazarrecompensas mediocres Dicen que Lady Hellbender los contrató para matarnos Hey, no somos mediocres Ahora somos parte de una liga No, 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 una liga no Es una legión ¿Qué diferencia hay? No sé Y no me importa porque no somos mediocres Nadie tiene más bajas Tú mismo dijiste que nos perseguiría hasta el fin del universo Esperaba que enviara a un monstruo No a estos dos Los habríamos asesinado Pero no se preocupen Vendrán más ¿Oíste eso, Peter Krill? Aún hay esperanza Sí, es estupendo, Drax No estaremos mucho en estas trampas No, nosotros no Unos amigos vendrán a liberarnos Muy pronto ¡Ey, esto es un gran error! ¡Soy inocente! Silencio ¿Cosmo? ¿Estás ahí? ¡Cosmo! Qué bueno que por fin vinieras Me alegraría más si no me hubieras abandonado en primer lugar Nunca me fui La estábamos pasando muy bien y de pronto... Espera un segundo, ¿me usaste como carnada? Ja, pues tu plan salió bien Demasiado, considerando que estamos en prisión Somos presos de nosotros mismos, Peter ¡Hola! ¡Cosmo! ¡En serio, necesito ir a mi arbolito! ¡Al sol! ¡Sí! ¡Quítale las garras de encima! ¡Ey! ¡El maldito infeliz me rasguñó! ¡No haremos que eso! ¡Te voy a asesinizar! ¡Hola, chicos! No esperaba verlos por aquí ¡Cállate, Soquete! ¿Soquete? ¡Sí! Y uno bastante andrajoso ¡Cierren la boca y entre! ¡No! ¡No inventes, Frocket! ¿Cuál es tu problema? ¡Tú, Quill! Por eso renunciamos ¿Ya soy Groot? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ya deja de hablarle! ¡Rocket, amigo! ¡Por favor! ¡Trabajamos bien juntos! ¡Ustedes dos son mejores que un mandaloriano y su crío! ¡Burla! ¿Qué dijiste? ¡Dije burla! ¡No dices burla! ¡Sólo te burlas! ¡Ah! ¿Ahora ya hasta para expresarme me criticas? ¿Sabes qué? ¡Eres un pedazo de... ¡Ya soy Groot! ¿Qué creíste que iba a decir? ¡Rocket! ¡No! Estabimos Brl cuando Brl ¡Estable oportunidad! ¡Ber Brl que no! Tú no ¿Qué? ¿Estás Brl de mí? ¡Te he dicho millones de veces! ¡Quien no soy Brl animal! ¡¿¿De qué estás ladrando?! ¡Hijo de Drl! ¿Qué es eso? ¿Qué clase de hechicería es esta? ¿Qué es este lugar? Todavía están en nowhere. ¡Cosmo! ¿Cómo estás, amigo? Estábamos a punto de... El Guardián de Galaxias le dirá a Cosmo por qué rompieron en el córtex continuo. O Cosmo invocará a un Gulag psíquico aterrador. ¿Interrumpir? ¿Qué? No intentes engañar a Cosmo con tus juegos, Piotr Quill. Trabajas con hermano sangre. Creas distracción para que el mapache molesto y compañero árbol inteligente usen córtex continuo. Por motivos egoístas. Cosmo también sabe que Guardián de Galaxias tiene rastreador Nova en nave. Ok, no. Esto es solo un pequeño malentendido. ¿Cierto? Ya. Estamos aquí porque algo pasó en Ro... Oh, no. Guardián de Galaxias estuvo en Roca Nova. Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Qué? Extrañas transmisiones se multiplican por galaxia. Como conejos en primavera. Cosmo envió muchos equipos a investigar. Ninguno regresó. Ahora Roca Nova envía misma señal. Guardián de Galaxias le dirá a Cosmo lo que vio. Los Nova Corp se mataban entre sí. Yo soy el mundo. Parecía que tomaban jugo u otra bebida. O eran una secta. Sí. En el ritual del sacerdote hablaban de una rara promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de Raptores. Junto de la zona negativa. La Iglesia Universal de la Verdad. ¡Alto! Son ellos. Y la lanzadera del viejo que los acompaña explotó en Esperanza de Hala. Gran unificador Raker. Líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Secta antigua. Muy poderosa durante Guerra Galáctica. Ahora, ya no tanto. Dijiste que la Roca transmitía una señal. ¿Y si su religión de algún modo... Iglesia Universal de la Verdad murió con dios de piel torrada. Déjanos investigar la esperanza de Hala por ti. ¿Perdón? Dijiste que ninguno regresó, ¿verdad? Así que obvio, andas corto de personal. Y queremos saber qué pasó tanto como... tú. ¿En serio? Así que investigaremos por ti. Tu generosidad es pretenciosa. Siempre requieres algo a cambio. Perdóname. Dime, ¿qué es lo que quieres en favor de esto? Simple. Retira los cargos. Contacta a los Novakorpas que me undomente nos perdone la multa. E iremos. Temo que no sea tan sencillo. Admítelo, Pulgoso. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas a otro idiota dispuesto a hacerlo. En Unión Soviética, Cosmo no confiaría en basura capitalista. Pero esto no es madre patria. Y Cosmo conoce el poder colateral. Nave de guardián se queda en Nowhere. ¿Qué? No puedes quedarte la nave. Mi nave. ¿Cómo hallaremos la esperanza de Hala? Pregunta al mapache. Vamos. El tiempo apreve. Entonces, ¿se puede saber a dónde vamos? A aceptamiento original. De tiempos remotos. Antes de llegar a la necropotiva. ¿Dices que la primera colonia minera sigue aquí? Abandonada ahora. Casa. Y también muerta. Muy perdida. ¿Dirrumpiste en este lugar, cierto? Eso implica que requirió esfuerzo. Espera. ¿Este es el córtex continuo? Es mejor forma de llegar a Nave Nova antes de desaparecer. ¿Encontraste a Correo? ¿Dónde está? Nave Nova está en el sistema Eritra, orbitando planeta Michael. ¿Contraxia? A Cosmo nos sorprende que mapache molesto disfruta planeta basura. Sus baños proporcionan información valiosa. Planeta entero aún remite misma señal que Roca Nova. Cosmo no entender objetivo o intención. Todos los bares, los sitios de apuestas, los burteles. Quizá no sea tan malo después de todo. Podemos encontrar a Corel y salvar contra Axia. Quizá no deberíamos hacer tantas promesas. Somos los guardianes de la galaxia. A esto nos dedicamos. Estoy contigo, Peter Quill. ¿Lo estás? Por supuesto. Fue un discurso conmovedor. Lame botas. ¿Cuántas personas saben sobre este lugar? Suficientes. No saberlo todo en la galaxia. Perros científicos provenir de muchos contextos. Si Thanos hubiese sabido que esto existía... Ah. Ah, ¿qué es esto? ¿Otro elevador? Sí, sí. Ya se darán cuenta. Hacer celular, guardián de galaxias. ¿Qué clase de magnífica hechicería se está? Lo sé. Parece que nunca habían visto una mano transdimensional gigante. Parrarse en palma, por favor. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Cómo volvemos? Con pasaporte. Poder comunicarse con Cosmo. Y si hay emergencia, traer de vuelta a guardián de galaxias. Yo soy Luke. Será mejor que lo tengas tú y no el Capitán Coraje. Ser rojo. Investigar nave y no. Usar pasaporte para informar novedades. ¿Y tú hablarás con mundomente? Harás desaparecer esa multa, ¿no? Cosmo cero posible. Buena suerte, guardián de galaxias. ¿Alguien vio cinturones de seguridad? Más te vale no vomitar esta vez. Esto es... ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. ¿Sos el reto? Uno se acostumbra. ¿Estamos en el espacio? Estamos en algún lugar entre el espacio, las dimensiones, el tiempo, incluso entre realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría podríamos ir adónde y cuando quisiéramos. Incluso a lugares inexistentes. Pero en realidad... La vista es increíble. ¡Avengers! ¡Unidos! ¿Avengers? ¿Qué no era mejor Vengadores? ¿Ese ruido es... normal? ¿Normal? Esto no es nada. Que Pat Benatar y Joan Jod nos protejan. ¿De qué dioses estás hablando? Son dioses. ¿Drax? No soy yo el que se ríe. Obviamente es un mal augurio de nuestra muerte. No importa dónde te ocultes, pequeña. Te encontraré. Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido. Una realidad alternativa, Sinud. ¡Hey, miren! ¡Es el hombre araña! Un momento. ¿Esa es la tierra? ¡Peter! ¿Mamá? La cita para la graduación ya llegó. Entra, Jenny. Peter vendrá enseguida. ¿En serio? ¿Janie? Próxima parada, Esperanza de Hala. Seguramente. Sujétate, Groot. Allá vamos. ¡Por el amor de Hala! ¡El viento del lor! ¡Ok, aquí vamos! ¡Wow! Esto debe ser un error. ¿Están todos bien? ¿Te parece que lo estamos? Aguanten, intentaré restablecer la gravedad. Perfecto. Nos vamos a quedar así para siempre. Rocket, amigo, ¿qué debería buscar? Drax, explícale que casi todas las naves usan conductos de energía externos que generan pseudo-gravedad en esclusas hiperbáricas. La bestia dice que busques un conducto de energía. Claro. ¿Y cómo se ven o qué? Dile que su visor debería captar casi cualquier rastro de energía. Y que deje de hacer tantas malditas preguntas y nos baje de aquí.